Hola gente, familia, personas Nosotros somos el Team X ¿Y este quién es? No sé, yo me colé, yo le dije Para los que no lo conocen, el Skip Show Hola, me salvé a Dilan y me adueñé del canal Dilan está amarrado allá en ese armario Dilan está amarrado allá en ese armario Sal del armario amigo, sal El día de hoy tenemos un video súper hiper mega de Contra Divertido Si te ríes pierdes nivel Dios ¿Están preparados para esto? Tenemos un ingrediente súper especial Yo No Aparte de nuestro querido nuevo Dilan El ingrediente especial es que vamos a tener la boca repleta de agua y no podemos reírnos Si no reímos, vamos a escupir al otro Entonces la misión de ustedes dos es no escupirme y no mojarme para babar Que traigan el agua Nuestra querida modelo No hubo más presupuesto para agenda Así que bueno Nuestra querida ¡Felicidades! ¡No! 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 ¿Van a seguir viendo videos o les he hecho chistecitos? ¡No! No me pongas a hacer chistes Voy a jugar con ustedes solo porque me caen bien Solo porque me anime ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ah! No quiero buscar más Necesito una falla Mi oreja se me llenó de agua Me corté chicos Me corté Preguntas Me corté Al hijo la puta que te parió Quiero contarles que botonet llegó y nos propuso un nuevo juego Que la verdad está muy muy divertido Y es que vamos a hacer preguntas de cultura general Y el que nos la responda a nosotros le van a escupir Quiero decir que yo no estaba de acuerdo con esto Que de hecho estoy sangrando pero lo voy a hacer igual Pero para que aprendan que es Colombia ¿Cuáles son los tres colores primarios? Azul, rojo y amarillo ¿Quién escribió la Odisea? 5 Ulises Homero Homero Ay lo dije tan confiado Por Bruto Ex-Octuber Jesús Homero La Odisea de... La Odisea Moises ¿Cómo se llama la capital de Mongolia? Empieza por U de Ulambator ¿Qué? Empieza por U de Ulambator Dicimos opciones Ah, Ulambator Muy bien ¿Cuál es el río más largo del mundo? Opciones Empieza por A de Amazonas Amazonas El río Amazonas ¿Cómo se llama la reina del Reino Unido? ¿Con qué letra empieza? Paula No La reina Isabel ¿En qué continente está Ecuador? ¿En qué continente? En América ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? ¿Dónde se originaron? 5 4 ¿Para qué continente o en qué? 3 2 ¿Inglaterra? 1 Atenas Listo, ahora alejo al paredo Mi segunda opción ¿Preparado? ¿Listo? ¿Qué tipo de animal es la ballena? 5 Cetáceo Mal Mamífero Mamífero, muy bien ¿De qué colores es la bandera de México? Verde, blanca y roja ¿Qué cantidad de huesos hay en el cuerpo humano? 223 ¿203? No ¿205? Bueno, eso Se me metió Pueden escupirme como de aquí por arriba A ver ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? En... 1945 ¿Quién es el autor del Quijote de la Mancha? 5 Cervantes Dígate Cervantes Muy bien ¿Quién pintó la última escena? Da Vinci Muy bien ¿En qué país se encuentra la torre de pizza? De pizza En Italia ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? En Roma 5 París No, en España Barcelona, España, muy bien Pero no me he de tan mal como que eso es una buena noticia aquí ¿Cuál es el océano más grande? El Atlántico Muy mal ¡Amazonas! Pacífico estúpido ¡Ay! ¡Amazonas! ¡Fue la bruta! ¡El Amazonas! ¡El mar Amazonas! ¡El mar Amazonas! ¡Que tengo frío! Alejo al parejón, alejo a la mitad 233 ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? 1492 Muy bien ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Eh... Einstein No, Sigmund Freud Freud ¿Cuál es el disco... ¡Para! Ya, toma, toma, toma rápido ¿Cuál es el disco más vendido de toda la historia? Thriller de Michael Jackson Muy bien ¿Qué producto cultiva más Guatemala? Guatemala, Guatemala, Guatemala La... 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 El café Muy bien ¿Quién es el famoso rey del rock en Estados Unidos? En el rock en Estados Unidos 5 4 3 2 1 Elvis Presley Estúpido Hay París Bueno, vamos con una fácil ¿Qué significa FIFA? FIFA Federación Internacional de Fútbol Y la A es... América... No, no, no... Ascestation ¿En qué se especializa la cartografía? En mapas ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia ¿Dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel? En París ¿Qué deporte practicaba Michael Jordan? Eh... Básquetbol, ya Chao, chao Soy muy feliz, señor Me fui Aceptemos lo que les gustó Espero que les haya gustado mucho este video Y si quieren saludos como estos Hola Fer Núñez Quiero enviarte un saludo Y tienes que correr a ver el nuevo video del Team X Que está en el canal de Zeps Así que desliza hacia arriba y corre a verlo Chao Un beso La Jimé Mendes hermosa Te mando un beso Que mi Dios te bendiga Gracias por ver los videos del Team X El video de hoy es en el canal de Sebastián Así que desliza hacia arriba para que veas El del viernes en mi canal Y el del domingo en el canal de Alejo Hola, hola Soy Candy Corsa ¿Cómo estás? Oye, el video del día de hoy del Team X Está en mi canal Así que desliza hacia arriba y ve a verlo Es una mezcla entre divertido Y súper chistoso Y asqueroso Además tenemos dos invitados súper especiales ¡Wow! Qué saludos Lo único que tienen que hacer es Suscribirse al canal del Team X Al canal de Alejo Al de Dilan Al de Kevjo Y al de Boto también que está ahí atrás Quiero aclarar que no soy parte del Team X Al de Boto Y al mío Por favor suscríbanse a este canal Ya que así somos 600 mil personas Oh my god Oh my god Bajo el misón Y también pueden comprar los tacos del Team X En la página que está abajo Pueden estar por mi cara Para la cara más nueva Y los amo Y ya Ya estoy haciendo mucho frío Los amo Sí Ya No Ajajajajaj Voy a pensar que es una teta Jaajajajaj Esa cosa es essentarr MA Así se pone la pelota de chucura Dura, muerda, muerde, si no muerde no va a salir No, me entienden Amigo, con todas, ya con el golpe que tiene Ya, arriba Corre, corre, corre La forma más decente que yo voy a revolver los bienes Es que alguien se los mete en la boca y los revuelva Yo no lo voy a hacer Sajo, no, no Sajo, no, porque yo estaba explicando